La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Alegrémonos en el Señor, celebrando la memoria de la Virgen María Nuestra Señora del Carmen, guía de los navegantes, consuelo de los afligidos, fortaleza de los moribundos en su agonía, intercesora nuestra en el trance de la muerte. Cantando con alegría, recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierma, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Tu nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma, Proclama mi alma, proclama mi alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Con el Espíritu Santo. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, Por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por nuestros difuntos, en especialmente del Padre Steven, y también por el aniversario de Monseñor Méndez Moncada, por su eterno descanso, también por el alma de Carme en su novenario, y por todas las almas más olvidadas. Por favor, es recibido a Santa Rita de Casia, y también por este quinto día del Cerco de Jericó, para que produzca su fruto, y por todos los que nos ven y nos escuchan por Zoom, YouTube y Facebook. Hoy la Iglesia celebra a Nuestra Señora del Carmen, pedimos la protección a los conductores, la protección a los marineros, también por las almas del purgatorio, y pedimos la intercesión de Nuestra Madre Santísima, para que ella nos ayude en el ejercicio de las virtudes humanas y cristianas. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad Todas nuestras culpas de misericordia Derrama tu gloria Ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad De nosotros pecadores Perdonan nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Oremos Padre Todopoderoso Te suplicamos que la Santísima Virgen María Nos proteja siempre con su maternal intercesión Nos ayude a conocer y amar a tu Hijo Jesucristo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Regocíjate Jerusalén Pues vengo a vivir en medio de ti Lectura del libro del profeta Zacarías Canta de gozo y regocíjate Jerusalén Pues vengo a vivir en medio de ti Dice el Señor Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día Ellas también serán mi pueblo Y yo habitaré en medio de ti Y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa Y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida Que todos guarden silencio ante el Señor Pues él se levanta ya de su santa morada Palabra de Dios Me alabamos Señor Ha hecho en mí grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Ha hecho sentir el poder de su brazo Y dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel Vino en ayuda de Israel, su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Dichosa eres María Madre del Salvador Pues la palabra del Señor En ti se cumplirá Dichosa eres María Madre del Salvador Pues la palabra del Señor En ti se cumplirá Aleluya 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 En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor Estamos celebrando en este día una de las fiestas muy nombradas por los católicos como es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Y esta fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo nos puede llenar hoy de mucha alegría, porque la vocación de la Santísima Virgen María del Carmen es muy amada por todo el pueblo de Dios desde los orígenes de esta abocación. Cuando empezando el siglo XIII y finales del siglo XII, el santo Carmelita, San Simón Stock, viera una visión mística en el año 1251, como le entregaba la Virgen María el santo escapulario y este fiel como una fuerza de salvación para cuantos confían en la Santísima Virgen María. Hoy hemos escuchado la primera lectura del profeta Zacarías y nos mandaba el profeta a la montaña, al monte Tabor, al monte Carmelo. Todos tienen que guardar silencio ante el Señor, pues él se levanta ya desde su santa morada. Para los monasterios, felicitamos a todos los monasterios del Carmelo, los que están en potrero de las casas, las Madres Carmelitas, de Paramillos y de Rubio, que hoy también están en fiestas patronales y también las parroquias que llevan este nombre de Nuestra Señora del Carmen. Volviendo a lo que nos dice la lectura, el silencio es importante. Uno para encontrarse con el Señor necesitamos silencio en el interior, en el silencio, ahí encontramos al Señor. Por eso nos hablan del silencio, por eso nos habla de un monte, de esa santa morada, para encontrarnos con el Señor. La historia del escapulario, hay muchas personas que utilizan el escapulario, pero lo ven como un amuleto. El escapulario no es un amuleto, sino es un sacramental. Y tiene que estar, ese escapulario tiene que ser bendecido como un sacramental y que la persona que lo quiera aportar para ganarse también la vida eterna, tiene que por medio de un sacerdote ser colocado. No cualquier persona se puede colocar, muchos acostumbramos a bendecirlos y listo, con esto me voy a salvar, con esto no voy al infierno, como dice la historia, o con esto me mandan al purgatorio y la Virgen me va a salvar. Tiene que ser primero, ser bendecido, asistir a la misa, hacer oración, mortificación y sacrificio y también cumplir las virtudes de nuestra Madre Santísima la Virgen María. Muchos lo ven en el escapulario como un amuleto, no es eso. Uno lo tiene que aportar y nuestra Madre Santísima nos defiende de los malos peligros. Por eso la historia del escapulario de la Orden Carmelitana, ya al final del siglo XII, nace la Orden de los Carmelitas en el Monte Carmelo. Palestina pronto se vieron obligados a emigrar a Occidente, Europa, donde no fueron muy bien recibidos. Pero en el año 1251, la Virgen se le apareció a este Carmelita San Simón, general de la Carmelita, llevaba el escapulario en sus manos y le dijo, tú y todos los Carmelitas tendréis el privilegio, quien quiera porta este escapulario se salvará del fuego eterno. El escapulario es un sacramental de la Iglesia y hoy muchos católicos alrededor del mundo portan el escapulario y son conseguidos a través de nuestra Madre Santísima y eso nosotros lo portamos no como algo para salvarme, vuelvo y repito, sino para buscar la intercesión también de nuestra Madre, Nuestra Señora del Carmen. El escapulario del Carmelo es un signo externo, por eso se coloca en el pecho y en la espalda de esta devoción mariana que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por la inscripción de esta Orden Carmelitana. Es una protección maternal, es un distintivo externo de esta inscripción o consagración, el escapulario es pequeño, marrón, por todos tan conocidos. Por eso el escapulario es un sacramental, son efectos espirituales que se obtienen por la intercesión de la Iglesia. Por lo menos cuando era más pequeño, cuando era pequeño, me llamaba mucho la atención por lo menos yendo a Kenikea, los primeros años de la ordenación y así he visto yo en muchas personas que son choferes y ellos donde hay una capilla del Carmen se bajaban con un velón o una velita a colocarle esa velita o ese velón a la Virgen para que a ellos les vaya muy bien en el camino. Los choferes son muy devotos a nuestra Madre Santísima y la Virgen del Carmen, pongo el ejemplo de Kenikea, yendo a Kenikea hay una capilla antes de llegar a Kenikea y muchas personas han hecho, hacen esta devoción a nuestra Madre Santísima. Le enciende la vela por su protección. Y por eso también le pedimos a ella que en el momento de nuestra, cuando dejamos esta vida y vayamos a la otra, dice también que nuestra Madre Santísima protege y libera a las almas del infierno y las lleva al purgatorio. Esto es importantísimo, veamos el escapulario no como algo pasajero, no como algo de que me voy a salvar, hay que hacer el ejercicio y imitar las virtudes de nuestra Madre Santísima. Por eso el escapulario es un símbolo y un signo de las virtudes de María, en especialmente la virtud de la humildad, de la castidad, de la mortificación, de hacer mucha oración y sobre todo signos y recuerdos de nuestra consagración, ya que ella es un signo eficaz de santidad y una prenda eterna de salvación. Para muchos de nosotros es un día muy especial, hoy en este día de Nuestra Señora del Carmelo, a ella le pedimos también la protección de la salud para aquellas personas que padecen alguna enfermedad y que nos libere a todos nosotros de esta pandemia y los que tienen esta enfermedad sean sanados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por Dios, 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 Amén. Vamos a hacer ahora la oración de los fieles donde le presentamos a nuestro Dios nuestras intenciones. Oremos al Señor nuestro Dios implorando la intercesión de la Santísima Virgen María. Por la Iglesia que contempla en María la imagen radiante de la humanidad salvada en Cristo, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren y se encuentran en cualquier necesidad, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los navegantes y los trabajadores del mar, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los enfermos y los agonizantes, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los difuntos, necesitados de purificación, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por las intenciones que hemos colocado cada uno de nosotros aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y muy en especial quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Para que Dios nos pase sanando y ayudando en cualquiera de nuestras necesidades, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quien nos escucha. También por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero. Por la salud de todos los enfermos, por la salud mundial, especialmente de Oscar Enrique y de Elsa. También, por favor, es recibido a Santa Rita. Y también por el cerco de Jericot en su quinto día. Y también por nuestros hermanos difuntos, Monseñor Méndez Moncada y el Padre Steven. Y también por el alma de Carmen roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Junto a María Venimos a ofrecer El pan y el vino De amor Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Junto a los hombres Venimos a ofrecer La alegría en Dios La alegría y el dolor Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Junto a María venimos a ofrecer el pan y el vino de amor Haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez Orar, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos Para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo Ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas queden sin respuesta Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracia Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos y te bendecimos Por Jesucristo tu Hijo En esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen Ella como humilde sierva Escuchó tu palabra Y la conservó en su corazón Amirablemente unida al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles en la plegaria Mientras esperaban al Espíritu Santo Y ahora brilla en nuestro camino Como signo de consuelo y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Te entonamos nuestro canto Y proclamamos tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está el cielo y la tierra Santa y es tu gloria Hosana, 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 en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos hacen digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Por el año de fallecido De Monseñor Méndez Moncada Por el Padre Steven Y también por el alma de Carmen Que se unieron la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanza Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser Hijo de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y conciernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegido de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tu que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios que gritas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que gritas Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que gritas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Hermanos, este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado A esta cena Señor No soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya Bastará para sanarme Invitamos a todas las personas que nos siguen por la radio en esta Santa Eucaristía acerco su comunión espiritual que no lo pueden recibir sacramentalmente hagan su comunión espiritual abriendo sus corazones su alma y su ser a Jesús aquí presente en el Santísimo Sacramento del Alta Amén 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 Tú no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo que tengo aquí. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo que tengo aquí. Ya no falta nada, lo tengo todo que tengo aquí. Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí. Como no te voy a adorar, de rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo que tengo aquí. Ya no falta nada, lo tengo todo que tengo aquí. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo que tengo aquí. Ya no falta nada, lo tengo todo que tengo aquí. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor eterno, amor divino. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Señor Señor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Señor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos, al recibir el Sacramento Celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, le pedimos Padre misericordioso que a imitación suya nos concede ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh muy buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para con tus santos te alabes. Por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima vamos a cantarle el Ave María por la salud mundial, hoy en la abocación de Nuestra Señora del Jal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Vamos a hacer ahora la oración a la Virgen del Carme. Soberana Virgen del Carme, Madre común de todos los fieles, pero muy especialmente en lo que viste vuestro santo escapulario. Alcanzarme a mí, que soy uno de vuestros privilegiados hijos, que viven castamente todos los días de mi peregrinación por este mundo. Que muera bajo vuestro manto maternal. Y si Dios me destinase a espiar mis pecados en el purgatorio, sacarme de allí cuanto antes con vuestra poderosa intercesión, como lo habéis prometido a todos aquellos que se adornos que se adornan con el escudo e insignia de los predilectos hijos del Carmelo. Oh, Dulcísima María, defensa de los peligros, prenda de vuestro amor singular y pacto de eterna alianza con vuestros hijos. Llamaste a vuestro santo escapulario, que nunca pues se rompa este pacto por el pecado. Oh, Madre mía querida, y en prueba de mi fidelidad perpetua, yo me ofrezco todo a vos y consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y todo mi ser. Y pues soy todo vuestro, guardarme y defenderme, como cosa y posesión vuestra. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por vosotros, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.